Bueno, os voy a comentar un poquito el resumen de la segunda parte de la entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan. Vamos a hablar un poquito sobre lo que comenta, donde se siente más dolido y atención porque hay halagos a Leo Messi. Empezamos. Tres días. Tres días faltan, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo. El domingo empieza el Mundial. Sigue todo el Mundial minuto a minuto. Quiero recordártelo. En OneFootball, la mejor aplicación de fútbol para seguir la mejor competición a nivel internacional. Partidos minuto a minuto, calendarios, noticias, etc. También incluso a nivel de clubes también puedes seguir a tu equipo preferido. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción y también ya lo de siempre, QR, para que te lo descargues. Porque aquí siempre te voy a aconsejar cosas buenas. Hazme caso, OneFootball. Y bien, vamos con esa entrevista de Cristiano Ronaldo, el segundo episodio. Y os voy a comentar, lo dicho, lo más importante porque sinceramente, lo de los seguidores en Instagram o de las libras que tenga, que he hablado de ello, creo que a todos nos la pela bastante, ¿no? Quiero enfocarme en el tema de las críticas donde hace saber Cristiano que fueron muy malas. Fueron muy malas, tanto profesionalmente como familiar, que le hizo quedar como un mal tipo. ¿Y qué por eso da esta entrevista? Dice que lo que han dicho es basura y han dicho mentiras. También dolido porque United no le creyó. Hace saber Luso que tuvo una temporada muy mala y que tuvo problemas en las vacaciones donde uno de sus hijos tuvo bronquitis. Él estaba en Mallorca, por cierto, en mi isla, y tuvo que pasar una semana en el hospital. La gente dice que se inventaba historias de que yo quería viajar y tiene que saber la gente que soy humano y quiero estar con mi familia, dice el propio Cristiano. Dice, hablé con el director y el presidente del Manchester United y no creía en lo que estaba pasando. Nunca voy a cambiar la salud de mi familia por el fútbol. Eso realmente me dolió. Ellos dudaron de mis palabras. No fui a pretemporada por eso. No era justo dejar a mi familia por hacer la pretemporada. Dice Cristiano también que le dolieron, sobre todo esas dudas, que la prensa también dudó de él, siendo lo profesional que es. Y eso le puso muy triste. Luego, sobre el tema de la incidencia de que se marchó frente al Tottenham y esos episodios, dice algo con sinceridad, que se arrepiente de haberlo hecho. Se arrepiente de haberse marchado en ese partido frente al Tottenham, dejar el campo y, bueno, que realmente se sintió provocado por el entrenador para hacerlo. Dice, no está permitido que un entrenador le meta tres minutos en un partido. Pero que bueno, que lo siente. Dice, no es ese tipo de jugador. No es ese tipo de jugador al que le puedan sacar solo tres minutos. Dice que sabe lo que puede dar a su equipo. Y sobre el incidente contra el Rayo, dice que ocho jugadores y yo salimos antes de tiempo, pero solo mencionaron mi nombre. Todos hicieron eso. Pido disculpas al entrenador. Y para mí, el capítulo estaba cerrado. Habló sobre su relación con Ten Hag y dice que la empatía no es buena. Que no cree que le respete como se merece. Y que por eso, probablemente, se fue contra el Tottenham. También señala que tampoco lo sacó contra el City y que solo ve excusas. Dice que respeta a los jugadores que quiere poner en su once y que, bueno, le respeta eso por el bien del equipo. Pero excusas todo el tiempo. Las excusas tiene las piernas cortas y no se puede estar excusando todo el tiempo. Sobre el City dice que no le pone por respeto a su carrera y luego contra el Tottenham le quiere poner tres minutos. Que no tiene sentido. Lo hizo a propósito, se sintió provocado y no por ese partido, sino por antes. También habla de cuando fue expulsado de la plantilla contra el Chelsea. Dice lo siguiente. Creo que fue una estrategia del club para que yo reaccionara de esa manera. Que estaba muy decepcionado con el United. Dice Cristiano. Para ser honesto, nunca tuve problema con ningún club ni entrenador. Me suspendieron por tres días. Fue una vergüenza, ¿no? Una vergüenza. Y, bueno, luego también explica de cómo se le explicó a su hijo el tema de que la apartaron del Manchester, ¿no? Luego también aquí hay un palo a los Glaciers, ¿no? A los que son los dueños del club, ¿no? Al que dice que no les importa el Manchester United. Solo les interesa el dinero. Y hace saber que será difícil para el Manchester United estar en la cima del fútbol durante los próximos dos, tres años. Con esta estructura, ¿eh? Y atención aquí porque habla a medias, ¿no? De su futuro. Dice, es difícil decirlo en este momento porque mi estado de ánimo está en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi último mundial y no sé qué va a pasar después. Asegura el propio Cristiano que su motivación no es la misma de hace unos meses. Y no lo dice porque necesita un desafío nuevo, ¿eh? Dice que si vuelve al United, espera que le dejen brillar como lo ha hecho en otros clubes los últimos años, ¿eh? También confiesa de una oferta millonaria desde Arabia. Pero que, bueno, dice la prensa al final que nadie le quiere, ¿no? Dice, ¿cómo no va a querer a un jugador que marcó 32 goles el año pasado, no? Sentenció Cristiano Ronaldo. También sobre si puede jugar al máximo nivel. Dice que eso es algo estúpido. Asegura que hay algunos clubes, no muchos, pero algunos que quieren que fiche por ellos. Y no fue porque se siente cómodo en el Manchester United, ¿no? También habló sobre Leo Messi. Habló sobre Leo Messi. Dice que es un jugador mágico, increíble y top. Y tiene una gran relación con él, aunque no son amigos. Es un tipo al que respeta mucho la forma que siempre habla Messi de él. Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol, ¿no? También Cristiano se muestra optimista, se muestra optimista cara al Mundial y que lo van a competir segurísimo, ¿no? Asegura que cree que Qatar está preparado para hacer un gran torneo y que se siente ahora con Portugal con muy buena energía. Bueno, dice también que para ganar la Premier, atención aquí, que para ganar la Premier, pues primeramente el United. Pero si no lo gana el United, pues que lo gana el Arsenal, ¿no? Que es un equipo que le gusta ver, le gusta el equipo, el entrenador, que estará feliz si el Arsenal gana la Premier, ¿no? Aquí también buenos halagos al conjunto de Arteta, ¿no? Sobre su fecha de retirada, dice que quiere jugar dos o tres años más al máximo nivel. Y que quiere terminar a los 40 años. Una buena edad, ¿no? También habla sobre las críticas, y bueno, pues dice que es difícil, ¿no? Pero que quiere aclarar que todavía es capaz de marcar goles y muchos, tanto con Portugal como con el Manchester United, pero que si no sientes la energía de tu lado, pues que es difícil, ¿no? Comenta sobre su crítica de tener 37 años y que ya no es el mismo y tal, y que está acabado. Dice que a ver si alguien puede mantener su nivel a esa edad, ¿no? Destacando, insisto, que hará un Mundial increíble. Vuelve al tema Messi, ¿no? Dice que es el mejor, le preguntan, ¿es el mejor jugador que has visto excluyéndote a ti? ¿No? Dice que probablemente sí. Él y Zidane, ¿no? Y luego, pues bueno, habla un poco de su relación con Ferguson, ¿eh? Y poco más, ¿no? En fin, que aquí acabó la entrevista extensa de Cristiano, donde insistió en el que, bueno, el que no es un jugador para jugar tres minutos, se mostró optimista para el Mundial y repartió elogios, sobre todo, a Leo Messi, ¿no? Bueno, pues nada, pues ha rajado a diestro y siniestro al club, al entrenador, a los dueños, a excompañeros, a los jugadores jóvenes de ahora, y que él, pues bueno, que si le ponen minutejos basura, que él no lo va a aceptar, que él no es un jugador de estas características, ¿no? Veremos a ver qué tal el Mundial de Cristiano. Bueno, se ha palpado un poco, ¿no? El mal rollo que hay en Portugal, un poquito. Un poco de arisquedad, un poquito de frialdad sí que hay. Al menos lo que enfocan las cámaras o lo que nos quieren enfocar las cámaras. Pero bueno, en definitiva, no sé qué pensaréis de esta entrevista. Déjame dejaros comentarios cuál es vuestra opinión. Que yo creo que, no sé si habrá está acertado o no, pero evidentemente mancha un poco según qué declaraciones, ¿no? Acabar así, iba a decir su carrera, pero si él quiere continuar 3-4 años más, 2-3 años más, perdón. Claro, al máximo nivel. O sea, al máximo nivel 2-3 años más, quiere decir que quiere seguir compitiendo en las grandes ligas por 2-3 años, ¿no? No sé a ver qué equipo después del United va a querer ir al gran nivel. Pero bueno, en definitiva, chicos. Nos vemos más tarde en Twitch a un nuevo juego que os va a gustar mucho, JKCLiveTV. Dadle follow ya a mi canal de Twitch, porque en cuanto enchufe directo, quiero que se os enchufe la ventanita de que estoy en streaming. Y vamos a pasarla chuli, piruli en mi directito, ¿vale? Así que os espero ahí, todos guapos y guapas. Un abrazo y un botón de me gusta si te ha gustado el resumen traducido de esa entrevista a Cristiano Ronaldo. Y una buena suscripción aquí, porque mañana van a haber más vídeos segurísimo. Segurísimo de noticias y premundial. Nos vemos.